¡Hola, Sawi! ¡Soo! ¡Elsi! ¡Qué buen día para bañarse! Sí, pero hoy es el último día de las vacaciones de verano y queremos dar una vuelta en kayak. Oh, lo siento, Sue. Hoy no podrá ser. Estamos repintando los kayaks. Hay que impermeabilizarlos. Pues, qué pena. Tengo una idea, Sue. ¿Qué te parece si compramos uno? Estoy seguro de que vi uno en la tienda del señor Sawi. ¡Guay! ¿Estás seguro, abuelo? Pues claro que sí. Será el kayak de la familia. Podremos usarlo cuando queramos. ¡Estupendo! Tú también podrás usarlo, Elsie. Gracias, Sue. Entonces, a la tienda del señor Sawi. ¡Hasta luego, Sawi! Volveremos muy pronto con un kayak nuevo. ¡Adiós! ¡Chao! Oh, o sea, que ya no le quedan kayaks. Pues me temo que no, Sue. Tu tío Xavier compró el último esta mañana. ¡Ay! Con las ganas que tenía yo de un kayak. Nos divertiremos en el agua, de todos modos. Sí. ¿Por qué no miras a ver si hay otra cosa que te guste? Muy bien, abuelo. ¡Vaya! ¡Sí, Pop! ¡Mira! Veo que has encontrado mi nueva gama de juguetes de piscina. La nave espacial es muy popular. Señor Sawi, ¿se puede usar en el parque acuático? Para eso son, Sue. Y puedes desinflarla cuando no la uses. Y es mucho más barata que un kayak. Bueno, Sue, ¿qué te parece? ¿Nos llevamos la nave espacial? ¡No! ¡El tiburón! ¡Oh, sí! ¡Mira esos dientes! ¡Oh, sí! Gracias, señor Sawi. Gracias, abuelo. Espero que nadie piense que es de verdad. ¡Te has asustado, Pop! ¡Vaya! ¡Qué tiburón más guay! ¡Hola, Zack! Vamos con mi tiburón al parque acuático. Vienes con nosotros. Si tienes uno, podríamos echar una carrera. ¡Oh, sí! ¡Papá! ¿Puedo llevarme la nave espacial, por favor? Pues claro, Zack. ¡Gracias, papá! ¡Sack, el astronauta, vuela hacia lo desconocido! A ver quién gana la carrera. Mi nave espacial le ganará a tu tiburón. Bueno, los chicos arreglados. ¿Y tú qué, Elsie? ¿También quieres uno? ¡Oh, gracias! Pero mi mamá ya me compró uno. ¿Podemos recogerlo de camino? Pues claro que sí. Venga, vámonos. ¡Sí! Que os divirtáis. ¡Sí! ¡Sí! ¿Te gusta mi tiburón, Sawi? Al señor Sawi no le quedaban kayaks. ¡Es genial, Sue! Y tu nave espacial también, Zack. Y el pez que tienes tú, Elsie. Pero debéis poneros los manguitos antes de meteros en el agua con ellos. Coged dos cada uno, por favor. Ajá. Vale. ¿Ya estáis listos? ¡Sí! ¡A divertirse! ¡Despegue! ¡No podréis alcanzar a Zack, el pirata espacial! ¡Esperadme! Un tiburón enorme viene a por ti. Mi tiburón es más rápido que tu pez. Yo creo que no, Sue. Mi nave espacial es más rápida que ese pez y ese tiburón viejo y bobo. ¡Eh! ¡Esperad! Todo el mundo fuera del agua. El tiburón de Sue tiene una fuga. Mirad. Salen burbujas. Pero si es nuevo. Lo he comprado hoy. Tranquilo, Sue. Veré si puedo parchearlo. Volved a la playa, todos. Bien. Echemos un vistazo. Sí. Con esto bastará. Tu tiburón estará como nuevo en cuanto se seque el parche. Lo dejaré ahí para que se pegue y comprobaré que los otros no tengan fugas. Tu pez está perfectamente, Elsie. Puede volver al mar. ¡Bien! Y tu nave espacial podría ir hasta la luna y volver. ¡Genial! Bueno, Sue, veamos si tu hinchable ya está arreglado. ¡Oh! Lo siento, Sue. Todavía no es seguro. ¿Ves esas burbujas? Significan que está saliendo aire. Lo siento, no es seguro usarlo. ¡Uy! ¡Eh, Sue! Podemos compartir mi pez. Nos turnaremos. ¡Uy! Gracias, Elsie. Eres muy buena, Elsie. Lo siento, Sue. ¿Por qué? El tiburón. Se lo compraste a mi padre. No es culpa suya, Zack. Ni tuya. Salió defectuoso de fábrica. Tu padre no podía saberlo. Y estoy seguro de que nos lo cambiará. ¿Lo ves? Todo se arreglará. Venga, vamos a jugar. ¡Vamos! Toma. Te toca. Gracias, Elsie. Te he hecho una carrera hasta la luna, Sue. Los peces no pueden volar, Zack. No pueden volar. Papi, mira. Es Sue. Hola a todos. Hola. Hola, pareja. Vaya, tienes un kayak precioso, Xavier. El señor Sowie nos ha dicho que le compraste el último. Sí, mi cinita me lo pidió. ¿A que sí, mi flor? ¡Oh, papi! Mira eso. ¡Qué líneas, eh! Está hecho para ser rápido. Oh, sí. Seguro que lo es. Creo que saldré a dar una vuelta. No podría hacer un día mejor para meterse en el agua. Bueno, que os divirtáis. Lo haremos. Hasta luego. Vamos allá. Agárrate, princesita. No puede hacer nada. Sí. A navegar entre las olas. ¿A qué es divertido, Sinia? Oh, sí, papi. Fantástico. ¡Papi! Lo siento, cinita mía. ¿Te apetece ir a jugar con tus amiguitos? Pero acabamos de comprar el kayak y lo compraste porque yo lo quería. No te preocupes, preciosa. Yo estaré bien solo. Y tú puedes jugar con Sue y él sí. ¡Gracias, papi! Bien. Volvemos a la orilla. Él sí. Puedo jugar contigo. Esos hinchables parecen divertidos. Sí que lo son, pero... Es que verás, Sinia, ya he compartido mi pez con Sue. Y no podemos compartirlo entre los tres. Oh, vale. ¡Sac, el Murata Espacial está a punto de despegar hacia una nueva aventura! ¡Zack! ¡Zack! ¿Me prestas tu nave espacial? Sue y él sí están compartiendo. Oh, vale, Sinia. Acabo de volver de mi misión a Marte. Así que puedes cogerla si quieres. ¡Gracias! Eh, Sinia, ¿tú también juegas? Sí. Zack me ha dicho que puedo. ¡Ey! Ya que estamos compartiendo, ¿y si echamos una carrera? ¡Una de relevos! Buena idea, Sue. Sí, qué divertido. Ah, podríamos ir desde el muelle hasta las bollas de seguridad. Sí, y yo colocaré unas anillas. Debéis recoger una anilla cada vez que paséis. Y cuando haga sonar mi silbato, el equipo que más anillas tenga ganará. ¡Bien! ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos, Elsie! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Vamos, Sinia! ¡Mi nave espacial es supersónica! ¡Ay, Bazaq! ¡Te toca! ¡Vamos, Ack! ¡Vamos, Sue! Pues parece que los pequeños se están divirtiendo. ¿Verdad? ¿Te apetece acompañarme, abuelo? ¿Yo? Vete. Yo vigilaré a los niños. Te dejo un chaleco salvavidas. Gracias, Agui. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Este es el mejor último día de las vacaciones del mundo! ¡Sí! 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 ¡Ya abro yo! ¡No es para ti, Poc! ¡Je, je, je! ¡Poc! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Hola, Sinia! ¡Hola, Tía Zelda! ¡Tío Xavier! ¡Nos vamos a la playa! ¡Mami y papi me llevan! ¿Quieres venir a jugar conmigo? ¡Mamá! ¡Es Sinia! ¡Pregunta si puedo ir a la playa con ella! ¡Y haremos el castillo de arena más grande de todo el mundo! ¿A que sí, papi? ¡Ehm! ¡Claro que sí, Sinita! ¡Qué divertido! ¡Hola, Zelda! ¿Xavier? ¡Qué es, Sinia! Así que vas a jugar a la playa, ¿eh? ¡Puedo ir yo, mamá! ¡Por supuesto que sí! ¡Te lo pasarás genial! ¡Yupi! ¡Oh! ¡Adaña Idozú! ¡Ya estoy aquí! ¡Listo para los castillos de arena! ¡Y jugaremos a muchos juegos! ¿Verdad, mami? Sí, cariño. Cuando acabe de leer mis revistas. ¡Badminton! ¡Oh! ¡Chachi, chachi! ¡Iremos a explorar las charcas de las rocas! ¡Oh! ¡Chachi, chachi! ¡Vamos a las charcas! ¡Listo para las charcas! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! ¡Y nadaremos! ¡El mar! ¿Nadar? Ah, es que acabo de recordar que tengo algo que hacer. Tengo, ah... Deberes. ¡Uy! ¿Deberes, Sue? Sí, tengo que terminar una cosa de los deberes. Lo siento. Papi, ¿podemos invitar a Zack, entonces? Por supuesto que sí, Shinita. ¡Bien! ¡Nos vamos a la playa! ¡Nos vamos a la playa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¿Sue? ¡Ay! 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 ¡Ah! Su, ¿qué? ¿Cómo van esos deberes? Si acabas pronto, puedo llevarte a la playa para que juegues con siña. Gracias, mamá, pero creo que todavía tardaré un rato. Terminarás antes si pones el libro del derecho. ¡Oh, lo siento, Poc! Papá, ¿has notado a Sue normal en el desayuno? Sí, parecía que estaba bien. ¿Por qué lo dices? Es que parece que está un poco raro. Le cuesta hacer los deberes y él suele estar encantado de hacerlos. Iré a ver si necesito ayuda. A ver, Sue, ¿qué les pasa a esos deberes? No serán para tanto. Les echaremos un ojo a ver qué pasa. No tengo deberes. ¡Oh, lo siento, Poc! Sue, te ocurre algo, ¿verdad? ¿Y...? Dime qué es. Puedes contárselo al abuelito. Abuelo, no sé nadar. Oh, eso es todo. Yo tampoco sabía nadar a tus años. Sinia me invitó a ir a la playa con ella y me parecía guay, pero entonces dijo que iríamos a nadar. Y yo no sé nadar, así que se habría reído de mí y... Estoy seguro de que no. Pero te propongo algo. ¿Qué te parece si vamos a la playa ahora mismo y te enseño a nadar? ¡Gracias, abuelo! Pero a lo mejor aún siguen allí. Pues, iremos mañana temprano. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos, abuelo! Voy lo más rápido que puedo. ¡Vaya, vaya! Menudo par de madrugadores. ¡El abuelo me va a enseñar a nadar! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! En cuanto me libre de este cangrejo, suéltame, hombre. ¡Ay! ¿Qué hacemos ahora, abuelo? Antes de nada, tienes que acostumbrarte al agua. Venga, agárrate a mis brazos. Y ahora, levanta los pies del suelo. ¿Qué? ¿Los dos? Tranquilo. Yo te sujeto. Ahora, da patadas. Eso es. Intenta que las piernas estén rectas y patada. 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 Eso es. Muy bien, Sue. Sigue así. Nadar es fácil. Tranquilo, Sue. Todavía no has aprendido. ¿Qué viene ahora? Así se hace, Sue. Sigue así. Vale, Sue. Bien. Ahora, date la vuelta. Vale. Y déjate caer. Yo te sujeto. Eso es. Un poquito más. Ahora, respira hondo. Te ayudará a flotar. Vale. Y da patadas, como antes. Muy bien, Sue. Creo que ya estás listo para el siguiente paso. Ahora, date la vuelta otra vez y mírame. Dame las manos. Eso es. Levanta los pies del fondo. Eso es. Muy bien, Sue. Estupendo, Sue. Sigue así. ¡Sí! ¡Hola, Asinia! ¡Qué alegría verte! ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Ha terminado su los deberes? ¿Los deberes? No estoy seguro, pero no puedo preguntárselo. Ahora no está. Está en la playa con el abuelo. Lo siento, Asinia. Me parece que sé la razón por la que Sue no está en casa. Sí. ¿Te diste cuenta de la cara que puso ayer cuando Asinia habló de lo de nadar? Seguro que no sabe. No como nuestra princesa. Pues claro que sabe. Es mayor que yo. Y además está en la playa, así que puedo ir a jugar con él. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Zoo! ¡Yu-hoo! ¡Zoo! ¡Hola, Asinia! ¡Zoo! ¡Métete! El agua está muy buena cuando te acostumbras. ¡Vamos! ¿Has visto eso? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Os dije que Sue sabía nadar! ¡Oh! ¡Qué fiel! ¡Bravo, Sue! ¡Excelente! ¡Muy bien! Hoy, niños, vamos a irnos de pesca. Y os alegrará saber que tendréis un experto a mano para enseñaros. ¡Bien! ¡Bien! Tío Xavier, ¿sabes mucho sobre pesca? ¡Oh, sí! ¿Ves esta caña de aquí? Pues me ha ayudado a atrapar peces extraordinariamente grandes. Le prometí a Zelda que volvería a casa con un pez muy grande y yo siempre cumplo mi palabra. Yo también pescaré un pez grande. No estoy tan seguro, Sue. Ese salabre no parece muy adecuado. Es prácticamente prehistórico. ¿A ti qué te parece, abuelo? ¡Oh, que lo vas a hacer muy bien, Sue! ¿En la prehistoria también se pescaban peces? ¿Lo sabías? Pues claro que sí, pero no como el que conseguiré yo. Va a ser enorme. A ver, ¿quién pesca el pez más grande? Así sabremos quién es el mejor pescador. ¡Sí! ¡Un campeonato de pesca! Ah, bueno... Buena idea, Sinia. Y creo que todos sabemos quién va a ganar. Muy bien. Pues de acuerdo. No hay nada como el aroma de la brisa marina cuando sales a pescar un pez enorme. Regla número uno. El silencio es de vital importancia. Hay que estar callado. Si hacéis ruido, el pez lo oirá y se asustará. ¡Ay! No me gusta este chaleco, salvavidas. Yo quiero uno rosa. No se fabrican de color rosa, Sinia. Además, hemos venido a pescarnos a bailar. Abuelo, mi salabre no es lo bastante largo. Probamos en otra parte. De acuerdo, Sue. Cambiaremos de sitio. Pero primero, ¿qué te parece si escuchamos más consejos del tío Xavier? Pero, abuelo, tengo que empezar a pescar algo. Quiero ganar. ¿Por qué no hacen chaleco, salvavidas rosa? Sinícielo. Regla número uno. Estarse callado. Bien. Ahora solo nos queda esperar. ¿Y cuánto tenemos que esperar? Papi, ¿por qué no pican los peces? A lo mejor es que aquí no hay peces. O a lo mejor saben que estamos aquí y se han escondido. Ah, pues en este momento no hay peces porque entre todos hacéis demasiado ruido. Vamos, abuelo. Buscaremos un sitio mejor para... Uy, perdón, tío Xavier. Regla número uno. Estarse callado. Vamos, Sue. Buscaremos un buen sitio para que puedas usar tu salabre. Guay. ¿Vienes? Si quieres ver peces grandes, será mejor que te quedes conmigo. Mira, este lo pesqué el año pasado. Y pensándolo bien, creo que usaré la misma caña de pescar con la que cogía ese monstruo. La misma arma para peces grandes. Sue, creo que voy a quedarme aquí. Vamos, abuelo. ¡Ánimo, papi! ¡Ánimo, papi! ¡Ánimo, papi! Gracias por el apoyo, Sinicielo, pero... Sí, lo siento, papi. Ayudita. Aquí tampoco hay peces, abuelo. Hay otra cosa que es muy importante para la pesca. La paciencia. Hay que ser paciente y esperar a que aparezca el pez. ¿De verdad crees que puedo ganarle al tío Xavier y pescar el pez más grande? Pues claro que sí, Sue. Ten paciencia, guarda silencio y con un poco de suerte ganarás el campeonato. ¡Allí, abuelo! ¡Mira! ¿Qué te había dicho, Sue? Con un poco de paciencia se llega muy lejos. ¡Ey, mira! Creo que Pock ha encontrado peces. Vamos a ver si los que hay allí son más grandes. ¡Ya vamos, Pock! ¡Vaya! Esta poza está llena de peces. Puede que el tío Xavier también necesite un pájaro para que le ayude. ¡Mira lo que he cogido, abuelo! Es muy grande, ¿eh? ¡Muy bien, Sue! Sigue intentándolo y puede que ves que es uno más grande incluso. ¿Crees que el tío Xavier ya habrá pescado algo? ¡Tío Xavier! ¡Ay! ¡Sac, por favor! Gracias, Sac. Sinia, ¿puedes traerme más lombrices, por favor? ¡Se mueven mucho! ¡Son muy espurrititas y... ¡Guay! Lo haré yo. Me gustan las lombrices. ¡Ey! ¡Sac! ¡Sinia! ¡Podeis traerme un cubo! ¡Lo necesito para echar lo que he pescado! ¡Papi! ¡Papi! ¡Soo ha pescado algo! ¡Oh! ¡Espera un momento! ¡Rápido! ¡Soo nos necesita! Bien, ahora que el ambiente está un poco más tranquilo, puede que tenga algo más de suerte. No está mal, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Qué listo eres! ¿Y cómo lo has pescado? Pock encontró un buen sitio por allí. Solo tuve que usar mi salabre. Así. Probablemente no será lo bastante grande para ganarle al tío Xavier, pero... ¡Puede que sí! Él todavía no ha pescado nada. Pero lo hará. A mi papá se le da muy bien la pesca. Pero hasta que pesque algo, voy ganando yo. Vamos a ver si pescamos algún pez más grande todavía. ¡Sí! ¡Mirad! ¡El más grande hasta ahora! ¡Oh, sí! ¡Eres muy buen pescador! ¡No es bueno! ¡Es buenísimo! ¿No podríamos devolver estos pececitos al agua? ¿Qué? ¿Por qué? Porque es donde viven, en el mar. ¡Y Sue ha ganado! Pero, ¿de qué vale pescar si devolvemos los peces al agua una vez que los hemos pescado? A lo mejor quieren volver a su casa. ¿A ti qué te parece, Sue? Creo que tienes razón, Zack. Los devolveremos. Pues yo sigo sin entender por qué. Bueno, hemos venido a pescar, nos hemos divertido y yo he ganado. Así que... Lo más importante que debemos saber sobre la pesca es que venimos a pescar, no a apretujar peces en un cubo. ¡Oh, bueno! Supongo que ya nos hemos divertido. ¡De acuerdo! Dejaremos que los peces se vayan a sus casas. ¡Esperad! Primero soltaremos a los pequeños. El grande lo dejaremos marchar después de enseñárselo al tío. Sabiera si verá que he ganado. Abuelo, ¿puedes hacerle una foto? Mmm, vale. A ver si lo enfoco bien. ¿Una sonrisita? ¿Qué tal? ¡Han picado! Sabía que pescaría uno. A ver, ¿quién es el mejor pescador ahora? ¡Ay! ¡Bravo, papi! ¡Bravo, papi! ¡Bravo, papi! Creí que había ganado. Parece un pez muy grande. Podría ser la mejor captura del año. Despacio, ahora, con cuidado. ¡Eso no es un pez! Los sombreros no cuentan. Lo he pescado a propósito. No me gusta ver cosas así en el mar. No es un vertedero. A papá se le da muy bien la pesca. Pero por lo que parece, hoy has ganado tu uso. Tío Xavier, he pescado un pez muy grande. Mira. ¿Lo ves? Pues es verdad. Enhorabuena, Sue. ¡Felicidades! Parece que eres el ganador. Tú me has ayudado, abuelo. También has ganado tú. ¿Entonces podemos devolver ya el pez al agua? Sí, será lo mejor. Aquí tienes, Inia. ¡Buen viaje de vuelta a casa, pececito! ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego, pececito! Me encanta pescar. Cuando sea mayor, seré pescador. ¡Soo ha pescado el pez más grande! ¡Soo ha pescado el pez más grande! Eso es verdad, Sue. Por supuesto, has tenido la suerte del principiante. Y estoy seguro que con el tiempo mejorarás. Ha sido una primera captura estupenda. Gracias, tío Xavier. Ya verás, cuando le cuente a mamá lo buenísimo pescador que eres. ¡Oh! Zelda, casi lo olvido. ¿El qué, tío Xavier? Creo que tendré que parar en la pescadería camino de casa. ¿Eh? Le prometí a Zelda que le llevaría un pez muy grande. Y yo siempre cumplo mi palabra. ¡Siguiente parada a la pescadería! ¿Crees que podremos arreglarlo? Ah, y creo que sí, Sue. Se me da bastante bien arreglar jarrones rotos. Aunque la próxima vez deberíamos recordar que el salón no es el mejor lugar para jugar al fútbol. Lo primero que necesitamos es pegamento. A ver si recuerdo dónde lo he puesto. Ah. Veamos. No. ¿Dónde estará? Pues claro, ahí está. Gracias, Pock. ¡Oh! ¡Abuelo, mira esto! ¡Oh, madre mía! ¿Cuánto hacía que no veía eso? ¿Qué es, abuelo? Esto. Sirve para matar moscas muy grandes. No, ¿qué va? Claro que no, Sue. Esto es un bate de cricket. ¡Ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Lo que me conduce a esto, el lanzador te lanza la pelota y tú tienes que golpearla. ¿Ah? ¡Vaya! Busquemos una pelota. ¿Me dejas probar con el bate? Por supuesto. Pero creo que sería más seguro que jugásemos fuera. ¡En el jardín! ¿Sabes? Puede que haya más espacio en la playa. ¡Oh! ¿En la playa? ¡Qué guay! Sí, pero primero será mejor que arreglemos el jarrón. Muy buena elección. ¡Sí, señor! ¡No lo adivináis! ¡El abuelo dice que... ¡Oh, su! ¡Hola, Sinia! ¡Hola! Sinia ha venido a jugar contigo. ¡Oh, qué bien! Sí. Xavier y yo tenemos que organizar un acontecimiento muy importante. Es para promocionar nuestra tienda. Y pensamos que a Sinia quizá le apetecería jugar contigo. Adiós, cariño. Chao, Zelda. Chao, chao. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Sue, ¿qué haces con ese jarrón? El abuelo y yo lo hemos arreglado. No sabía que estuviese roto. Y no lo estaba, pero... Hubo un accidente. Pero ahora nos vamos a la playa. Y allí no podremos romper nada. ¡A la playa! ¡Oh, qué bien! Podemos jugar a los piratas. Y yo puedo ser la valiente reina pirata que surca a los siete mares en busca de tesoros. Vamos a jugar al críquet. ¿Oh, qué es el críquet? Bueno, hay un bateo y una pelota. ¿Los piratas juegan al críquet? ¡Oh, sí! Les encanta. ¿Y cómo se juega? Bien, el bateador se pone aquí, delante de estos palitos. El lanzador... Ese soy yo. El lanzador lanza la pelota y el bateador tiene que darle. ¡Y todos los demás pueden jugar a los piratas! Bueno, tal vez después. Pero hasta entonces todo el mundo intenta coger la pelota una vez que la han bateado. Y si la coges, el bateador deja de batear y le toca a otro. Pero si le pega fuerte y muy bien, corre. ¿Hacia dónde? Hasta aquel palo de allí. Cada vez que llega de un lado al otro, se apunta una carrera. Y el equipo que anota más carreras gana el partido. Bien. ¿Quién quiere batear primero? ¡Yo! 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 ¡Pero yo quería jugar a los piratas! Ya sé. Podemos jugar a los piratas y al críquet. Los piratas, que somos nosotros, contra los adultos. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ay! ¡La tengo! ¡Bien, cariño! ¡Bien! ¡Eliminado! ¡Por reina! ¡Bien! Buena jugada, Puck. ¡Tirata, Puck! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Vamos! No pasa nada, Zack. ¡Oh, atento! ¡Oh, oh, oh! ¡Sinia! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Mirad! ¡Un tesoro! ¡He encontrado el tesoro! ¡He encontrado el tesoro! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Madre mía! ¡Sinia tenía razón! ¡Es un tesoro de verdad! ¡Vaya! Pues sí que parece un tesoro. ¿Pero cómo habrá llegado hasta aquí? A lo mejor, a lo mejor lo dejaron aquí unos auténticos piratas. ¡Oh! ¿Y si deciden volver a por él? Tranquilo, Zack. Yo estoy aquí y te protegeré de esos piratas. ¿O que sí, abuelo? Por supuesto que sí, Sue. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer con él? No podemos dejarlo aquí. Tal vez debamos llevarlo al museo de la ciudad. Ellos habrán qué hacer con esto. ¡No! ¡Son los piratas! No, me parece que no, Sinia. ¡Tú quédate con la abuela, Pock, y vigila el tesoro! ¡Mira! Creo que son tus padres, Sinia. ¡Claro que recuerdo haberlo dejado aquí! ¿Y dónde está, querido? No puede haber desaparecido sin más. ¡Sinia, cariño! No estaba... ¿Qué estáis haciendo aquí? Jugar a los piratas y al croquet, críquet. ¿Y por casualidad no habréis visto un cofre grande por aquí? ¡Sí! ¿Con platos, copas, cuchillos, tenedores? ¡Sí! Queríamos preparar una barbacoa especial para unos clientes muy importantes. Ya sabéis, para promocionar la tienda. Pues está allí. Pero si no tenemos en qué comérnosla. ¿Habéis dicho sí? Sí. Sí. ¡Menudo alivio! ¿Dónde está? Allí, en el campo de críquet. ¡Seguidme! ¡Lo encontré yo! Bueno, pues menos mal que lo ha encontrado alguien que conocemos. Porque si lo hubiese descubierto cualquier otro... ¡Sí! ¿Todo ese oro y esa plata? ¡Oh! No es oro ni plata, de verdad. Solo cubiertos de plástico que imitan la... ¡Oh! Deja de hacer el tonto que eres, Xavier. En fin, la fiesta no iba a empezar hasta dentro de un rato. Pero dado que han llegado algunos invitados. Y que tenemos los platos y los cubiertos. ¿Qué os parece si la empezamos ya? ¡Sí! Xavier, sé bueno y ve a buscar la comida. Venga, te echaré una mano. Y mientras esperamos, seguiremos jugando al críquet. ¡Sí! 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 ¡Bien hecho! ¡Vamos! 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 ¡Cógela! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Tienes ganas de ir a la playa, Su? Sí, estoy deseando disfrutar de la playa, de la fiesta... Y de los sabrosos helados. ¡Sí! Su ya tiene material para todo lo que vamos a hacer en la playa. ¿Estás seguro de que necesitas todas estas cosas, Bisú? Sí, mamá. Necesitamos cosas para jugar todo el día. Y ya verás cómo será un día genial. ¡Vamos! ¿Alguien ha consultado el pronóstico del tiempo? Mucho me temo que no podamos ir a la playa si llueve. Rápido, volvamos dentro. Que nos vamos a mojar. Pero yo no quiero quedarme en casa. Quiero ir a la playa. Supongo que tienes razón. No podemos estar fuera. ¿Y ahora qué hacemos? Tendremos que aprovechar el día de la mejor forma. Hacer algo que tengamos pendiente. Oh, bueno. Hay muchas cosas que hacer. Ese armario necesita unos arreglos. Y yo tengo que regar las plantas. Yo ya he tenido demasiadas emociones por hoy. Creo que me tumbaré un rato. Y hay que hacer la colada. Sue, deberías guardar todos tus juguetes. Pero eso no es divertido. Seguro que podemos pasar el día fuera de alguna manera. Tiene que haber alguna forma. A lo mejor... Mamá, papá. Ya sé cómo podemos ir a la playa. ¿Cómo dices? Mira cómo llueve. Podemos subirnos al coche y conducir y conducir y conducir... ...hasta que encontremos una playa en la que no llueva. Está lloviendo muy fuerte, Sue. No creo que en el coche podamos escapar de la lluvia. ¿Y qué dice el hombre del tiempo? Él lo sabrá. Justo a tiempo para averiguarlo. Y el pronóstico para hoy es lluvia, lluvia y lluvia... ...hasta donde alcanza la vista. Lo siento. Parece que la lluvia no tiene previsto marcharse. Pero, ¿y si hubiese una manera de no mojarse? ¿Y si nos pusiésemos botas de goma? ¡Oh, no! No puedo andar por ahí con las botas llenas de agua. No es buena idea. ¡Ya sé! Si ignoramos la lluvia, tal vez se marche antes. Ahora sí que está haciendo ruido. Deberías oír el que hace arriba. Suena más aún en mi habitación. A lo mejor estas orejeras bloquean el ruido. Veamos si funcionan. ¡Funcionan! ¿Cómo? 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 He dicho que funcionan. Sí, pero sigo viendo la lluvia a través de la ventana. Si usamos esto, podremos ignorar la lluvia completamente. ¡Funciona! Ya no veo ni oigo la lluvia. Ahora ya no veo ni oigo la lluvia. Pero, ¿cómo vamos a saber cuándo para? Tendríamos que estar aquí todo el día. Y sin movernos. Para no tropezar con nada. Eso tampoco es divertido. Tenía tantas ganas de ir a la playa, Puck. Quería hacer un castillo de arena, ir de picnic y jugar a las anillas. Tal vez todavía podamos hacer todas esas cosas, pero aquí mismo, dentro de casa. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Podemos disfrutar de un día de playa, pero dentro de casa. ¿Dentro de casa? Sí. ¿Quieres ayudarme? Bueno, ¿qué has pensado? ¿Qué has pensado? Estupendo, abuelo. Ahora ya podemos jugar a las anillas. ¡Sí! ¡Diez puntos para mí! ¡Hurra! ¡Muy bien, abuelo! Esos son veinte puntos para ti. Eso parece divertido. ¿Puedo jugar? Pues claro, mami. Si el suelo del comedor es la playa, el suelo del salón puede ser el mar. Pero, ¿cómo conseguimos que parezca agua? ¡Ah! Déjame eso a mí. ¡Listo, Sue! ¡Es como estar en el mar! ¡Vamos a surfear! ¡Sí! ¡Pero qué estáis haciendo! ¡Estamos haciendo surf, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Al agua! ¡Me he caído! ¡He ganado! Dejadme probar. ¡Oh! ¡Yu-hu! ¡Ay, y! ¡Ah! No puedo hacer un castillo de arena con mi cubo nuevo. Pero puedo hacer un castillo de harina. ¡Oh! Esa es la cantidad perfecta para hacer un pastel. Creo que también deberíamos hacer galletas. Estoy impresionada, Bisú. Hoy has sido muy creativo. Es que no quería que la lluvia estropease nuestro día juntos. ¡Tachán! Bueno, ¿qué os parece? No podemos disfrutar de un picnic en la playa sin un castillo de pastel. ¡Te ha quedado fantástico! ¿No os parece, chicos? ¡Por supuesto! ¡Estupendo! El primer trozo es para el ganador de esta carrera. ¡De acuerdo, hijo! Todo el mundo se lo está pasando genial, Puck. Al final ha salido un día estupendo, ¿eh? ¡Hola, Elsie! ¡Hola, Sue! Por fin ha dejado de llover. ¿Quieres salir a jugar? ¿Sabes, Sue? Aún podemos ir a la playa. Y podría venir Elsie también. Pero es que me estoy divirtiendo muchísimo en nuestra playa casera. Te diré una cosa. Yo también. Y yo... Nosotros también. Hoy no vamos a salir, Elsie. Pero ¿por qué no entras y juegas en nuestra playa casera? Tenemos un picnic, surfing y anillas. ¡Ah! Suena divertidísimo. Puedes hacer surf con esta tabla, Elsie. ¡Yujú! Tenemos que pasar un día juntos en casa más a menudo. No creo que pudiésemos pasarnos lo mejor con nadie en ningún otro lugar. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. ¡Cuidado, Elsie! ¡Caramba! ¡Qué ola más grande! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Gracias por ayudarme, Sue! ¡Listo! Ahora tu castillo repelerá todos los ataques aquí. ¡Bien! ¡Vaya! Yo hice un castillo de arena ayer. Y hoy haré algo mucho mejor. Saldré con mi papi en el kayak. ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Ya lo sé! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Chao, chao! ¡Que te diviertas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya estamos! Sería bueno que te concentrases en lo que haces y no quieres caerte al agua. Lo siento, Sawi. ¡Eso ha estado genial, Sawi! ¡Me encantaría ser socorrista como tú! No es tan fácil como parece. Hay que entrenarse mucho. Bueno, y yo podría entrenarme. Sería un socorrista estupendo. A ver qué te parece. Puedes empezar ayudándome a vigilar la playa. ¡Sí! Gracias, Sawi. ¡Adivinad! ¡Adivinad! Ahora hay dos socorristas en la playa. ¡Oh! ¿Y dónde está el segundo, eh? ¡Soy yo! Sawi quiere que le ayude. ¡Caramba! ¡Eso es mucha responsabilidad! Pero necesitaré cosas de socorristas. ¡Oh, es cierto! Para parecer un socorrista de verdad. Sí. Ah... Una borra roja, prismáticos, unas aletas. Toma, te presto mis prismáticos. Aunque hoy no hay barcos a los que vigilar. Y yo te dejaré mis aletas. Gracias, papá. Ahora solo me falta la borra. Aquí tienes. Gracias, abuelo. Pero ha de ser roja. La gente tiene que verme. Mejor... ¡Ey! Gracias, abuelo. No hay de qué eso. Bien. Ahora tengo que buscar un lugar desde el que pueda ver toda la playa. ¡Muy bien, Poc! ¡Estupenda idea! ¡Es el lugar ideal! Espera. Primero tienes que ponerte la crema solar. ¡No te muevas! Tenemos que estar atentos, Poc. Estamos de servicio. Me pregunto cuánta gente salvaremos. ¡Ay! Esta roca no es muy cómoda. ¡Ayuda! 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 ¡Es Elsie! ¡Vamos, Poc! ¡Ayuda! ¿Qué te ocurre, Elsie? ¡Ayúdame, Sue! He perdido la pinza del pelo. ¿La pinza del pelo? Sí. No puedo ir a nadar sin ella. ¿Me ayudas a buscarla, por favor? ¡Ay! Vale, Elsie. ¿Dónde la viste por última vez? Creo que vi una pinza del pelo en tu toalla. ¡Ah! No, Poc. No creo que Sawi tenga que buscar muchas pinzas del pelo. Sí, ahí está. ¡Oh, gracias, Sue! ¡De nada! Bueno, tengo que volver a mi puesto. ¡Vamos, Poc! Una ola ha roto contra nuestro castillo y no puedo construir otro igual yo solito. Tranquilo, Jack. Yo te ayudaré. Y esta vez lo haremos aún más resistente. Pero ahora eres el socorrista. Tienes que vigilar la playa. Puedo vigilarla mientras hacemos el castillo. Si alguien me necesita, lo veré. ¡Gracias, Sue! ¡Listo! Este castillo será indestructible. ¡No! ¡Aguantará incluso un tsunami! ¡Oh! ¿Por qué llevas esa gorra tan graciosa? ¡Oh! ¿Para qué son esos prismáticos? Es que soy socorrista. Como Sawi. ¡Ah! Pero... Yo nunca he visto a Sawi haciendo castillos de arena. ¿Ya habéis vuelto con el kayak? Sí. Ahora voy a practicar un poco de ballet. El kayak al final acaba siendo bastante aburrido. ¿Ah, sí? A mí me parecía divertido. ¡Ah! Solo hemos dado vueltas en círculos. Si me hubieses hecho caso, Sinita, lo habríamos hecho mejor. En un kayak no se puede remar sin sentido, ¿sabes? ¡Ay! ¡Soo! ¿Quieres que te preste mi kayak para rescatar a la gente? ¿Qué? ¡Oh, sí! Gracias, Sinia. ¡Qué guay! Papá. ¿Me enseñas a ir en kayak? Bueno, sí, claro, Sue. Nada me gustaría más. Pero... Necesitaríamos un kayak. ¡Ya tenemos! ¡Sinia nos presta el suyo! Muy bien, Sue. Lo tienes dominado. Es muy fácil cuando sabes cómo. Creo que ya estamos listos para salir a patrullar al mar. ¡Ay! No es tan fácil cuando estás en el agua. Hay que estar tranquilo y remar a un ritmo constante. A ver qué te parece. Contaré cada palada. Si digo uno, remaremos a la derecha. Si digo dos, remaremos a la izquierda. ¿De acuerdo? Vale, papá. ¿Listo entonces? ¡Listo! Uno, dos, uno, dos. Muy bien, Sue. Lo estás haciendo muy bien. Ahora ya podrás ayudar a alguien si tiene problemas en el agua. Pero... En el agua solo estamos tú y yo. No es fácil ser socorrista cuando no hay nadie a quien socorrer. Un socorrista debe tener mucha paciencia. Mira. Sawi no está rescatando a nadie, pero siempre está vigilando. Tienes que estar atento y pendiente de que... ¡Oh! Mira. En la playa. ¡Mi colchoneta! ¡Es mamá! La corriente se lleva su colchoneta. ¡Rápido! ¡La salvaremos! ¡La salvaremos! ¡Oh, no! ¡Se está alejando! Tranquilo, Sue. Si remamos a la vez como hemos hecho antes, podremos alcanzarla. ¿Listo? ¡Listo! Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ya la tengo. ¡Sí! Lo hemos conseguido. Buen trabajo, Sue. Aquí tienes, mamá. Gracias, Bisú. No sé qué habría hecho sin ti. Bueno, de momento he ayudado a él, sí, a Saki, a mamá. Pero todavía no he salvado a nadie. Y yo quería ser un socorrista de verdad, como Sawi. ¡Soo! ¡Soo! ¡Soo el socorrista al rescate! Puede que el abuelo haya perdido sus gafas. No te preocupes, Zack. ¡Soo el socorrista está aquí! Es hora de un rescate, de verdad. Tu castillo ha aguantado bien las olas. Pero mira, hay un pez atrapado dentro. ¡Tenemos que salvarlo! ¡Allá vamos, pececito! ¡Casi está! ¡Despacio, Sue! ¡Cógelo, cógelo! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Adiós, pececito! ¡Bien hecho, Sue! ¡Fantástico, visión, Sue! ¡Muy bien, Sue! Sí, buen trabajo, Sue. Has salvado al pez y has ayudado a todos los que estaban en la playa. Bueno, me gusta ayudar a la gente. Eso es hablar como un auténtico socorrista. ¿Te has ganado esto? ¡Caray! ¡Un silbato de socorrista de verdad! ¡Gracias, Sawi! ¡Oh! Como dijo papá, ¡un socorrista debe mantener los ojos abiertos en todo momento!